El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones en el Estado de México y en Coahuila y me parece que el estado de ánimo y las actitudes de la derecha este fin de semana son el mejor reflejo de cómo cerramos campaña. Por un lado, Marco Cortés, el presidente de Acción Nacional y su aspirante mejor colocada en todas las encuestas, Lili Telles, mandan un mensaje disparando armas, lo cual es desconcertante. Y por otro lado, el domingo, en dos eventos organizados por la derecha, hay sendas golpizas. Por un lado, el evento de cierre de campaña del grupo Atlacomulco, en donde perredistas y priistas agarraron asillazos y con lo que tuvieron a la mano y hay varias personas lesionadas, se están peleando entre ellos. Y después, más tardecito, quienes se manifestaron supuestamente en solidaridad con la Suprema Corte de Justicia, en realidad llegaron al edificio de la corte a desalojar con violencia una legítima manifestación de personas que han sostenido un campamento por ya bastantes semanas y que no hacían más que protestar, no tomaron la corte, solo estaban ahí manifestándose afuera. Estas actitudes violentas son, insisto, el reflejo de la desesperación de quienes saben que están a punto de perder su mayor bastión territorial, pero también que está siendo profundamente cuestionado la última trinchera de la reacción que es el Poder Judicial. Así cerramos campaña, así iniciamos un nuevo ciclo progresista, porque las encuestas que en una semana, dos semanas se han dado a conocer demuestran que el 60% de la ciudadanía se asume obradorista, demuestran que 7 de cada 10 personas aprueban el gobierno del presidente López Obrador, las cifras macroeconómicas dan muestra también de un gobierno estable y en el caso del Estado de México, la encuesta que menos ventaja le da a la maestra Delfina son 14 puntos porcentuales. Así que sonrían, el plan se va.